¿Qué va mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues otra vez vamos a trabajar con el Aveo, con las cuestiones estéticas que les había comentado. No sé si recuerden que les había dicho que vamos a reparar este golpe de la fascia y otro que tiene arriba en la parte del pilar de acá. Ahí por ahí tiene el golpe, bueno no golpe, sino ya se desgastó todo el barniz y la pintura. Ahorita se los voy a mostrar de todos modos y bueno algunos otros dos o tres detallitos que tiene aparte. Bueno entonces les muestro el que tiene en el pilar, es este que pues obviamente se desgastó el transparente y obviamente ya se está llevando la pintura. Estos son más sencillos, bueno y aparte este que tiene aquí como no sé, también se desgastó el barniz pero aquí ya está llegando hasta la lámina. Y bueno como tal yo creo esto es lo más sencillo porque de todos modos es lijar a que no se sienta nada, que bueno de plano no se siente mucho, matizar toda la pieza con una lija 400 o 600. Para quitar el brillo y hacer un difuminado para acá y un difuminado para allá atrás. Entonces pues creo que espero yo que sea lo más sencillo y ahora también otro detalle que salió acá, este y este de acá abajo. Entonces estos si están más complicaditos porque va a ser un problema el hacer el difuminado aquí, pero bueno a ver cómo me queda, ¿sale? Entonces pues eso es lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a empezar por este golpe que tiene en la fascia, vamos a empezar a lijar todo, vamos a hacer un corte en esta parte de aquí, así, así, abajo, vamos a hacer el corte para que nada más se pinte esta parte de aquí, ¿sale? Entonces primero vamos a desvanecer todo esto que tiene, lo vamos a matizar y lo vamos a hacer con una lija o 220 o 340. Primero para dejar todo bien este sin pintura de la que tiene ahí y tratar de que estos golpes se desvanezcan. Aquí van a tener que usarse tantita pasta, este no creo, este tampoco, pero estos dos a lo mejor sí porque sí se sienten hundidos, ni este. Entonces vamos a lijar todo y este vamos a matizar por último con 600 y ahora sí ya podríamos primero aplicar por motor de adherencia y posteriormente su primer y la pintura y las manos de barniz, ¿va? Entonces vamos a darle ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ok, ya quedó matizada la pieza y aquí es donde se iba a necesitar pasta, aquí sí tiene pues el hueco, o sea que ponerle pasta y yo creo por aquí abajito tantita, aunque no necesita mucha y bueno algunos huequitos que tiene la pieza como aquí pero este, yo sé que es una plástica pero no tengo ahorita y por estos detallitos creo que no le afecta que sea la pasta común y corriente, ¿sale? Entonces pues ahorita voy a dejar ahí, bueno le voy a poner la pasta para que se seque y en cuanto se ponga dura pues voy a seguir con esto mientras con lo que les comentaba del pilar, ¿va? Entonces vamos a poner la pasta y nos seguimos con el otro. Bueno, entonces ya cubrí todo el área que se va a lijar de esta parte del pilar, vamos a hacer hasta aquí el corte del lijado y este, vamos a difuminar esta parte de acá. Es más fácil o lo que yo he visto difuminar en esta parte de aquí que está más angosta a ya tratar de perderlo por acá donde está más amplio, ¿sale? Entonces por lo que he visto es mejor difuminar en pequeñas partes, ¿va? Entonces ahorita voy a lijar igual, igual con este tren de lijado. Aquí sí necesita un poquito más para sacarle el óxido y aquí ya no necesita tanto porque de hecho ni escalón se siente. Entonces aquí vamos a darle un leve y aquí nada más para matizar. Sale el transparente y aquí sí a llegar hasta que se le quite el óxido, ¿va? Entonces pues voy a darle la lijada. Ok, acabo de poner la pasta y en lo que se cataliza, pues voy a seguir con el pilar. Entonces yo creo que unos 15, 20 minutos con el sol que está haciendo y el calor, pues se va a catalizar rápido, ¿va? Entonces dejo eso ahorita y le seguimos ahí arriba. Ok, bueno, Bueno, entonces ya se le quitó aquí el óxido, que ahí sí en lámina desnuda, pero no importa, ahorita le vamos a aventar su primer y con eso ya se cubre. Y en esta parte de acá, como que le bajó, entonces aquí no va a necesitar primer, aquí nada más vamos a darle una manita de pintura y este como todo el pilar, para no hacer cortes acá y el único corte que se haga sea acá, ¿sale? Entonces le vamos a dar otra matizada así con esta esponjita, es muy buena y este le vamos a dejar lo más matizado que se pueda, que no quede ningún lado de brillo y con eso ya podríamos aventar el primer, ¿sale? Entonces ahorita ahora me voy a aventar el último detalle que vamos a hacer en este video, que es la parte de acá atrás, no sé si se los había mostrado, pero tiene aquí y ahí ese pedacito, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer yo creo es quitar los emblemas y el nombre y lo vamos a quitar y vamos a pintar toda esta parte de aquí y ese pedacito de acá, ¿vale? Entonces pues voy a quitarlos y este, pues ahorita les seguimos. Bueno, ok, como vieron ya le quité el emblema y el nombre del carro, esto lo voy a rasurar de alguna manera, quiero ver cómo le podemos soldar ahí con Stein y este, para que no tenga eso, si no pues voy a tener que poner aunque sea el emblema porque trae esos hoyos, ¿vale? Entonces si hubiera querido que quede en, este ya no se va a poner, es definitivo, pero este si hubiera querido que quede en medio, pues hubiera tomado, bueno, si voy a tapar estos hoyos, pues tengo que tomar, tienes que tomar una, como una plantilla con masking para que te vuelva a quedar en el mismo lugar, pero en este caso pues trae sus hoyos de referencia y este ya no se va a poner, ¿vale? Entonces pues le voy a seguir dando. Bueno, ok, ya tengo todo empapelado, todo el carro, ya vamos a empezar a pintar, aquí lo que voy a hacer es, primero le voy a dar primer en la parte de arriba de ahí que se echó a perder, que no tiene ya nada, quedó en lámina desnuda, pero también antes de empezar voy a, este, bueno, empapelar eso que se me está olvidando, pero le voy a poner promotor de adherencia por los pedacitos que quedaron, pero pues de una vez le voy a echar a todo, una briseadita, o sea, una viena a todo lo que se quedó negro y una briseada a todo para que tenga agarre, ¿sale? Entonces, este, antes de empezar ahí. Bueno, le acabo de dar su primera mano del promotor de adherencia, nos vamos a esperar 5 minutitos, le vamos a aventar otra mano y luego vamos a esperar 10 y ya nada más vamos a aventar primer en todos los defectos, ahí en lo negro, todo lo que quedó en los defectos y la pasta, se le va a aventar una mano de primer, nada más, todo lo demás va a quedar igual, ¿sale? Entonces ahorita esperen unos minutitos. Bueno, ok, acabo de aventarle primer en los defectos que tenía, que estaba aquí descarapelado, bueno, ya estaba en lámina desnuda y el que tiene acá atrás, también ya le acabo de aventar primer, le vamos a aventar de 2 a 3 manitas, nada más para que lo cubra y este de acá adelante, obviamente ya secó aquí, pero en esta parte de aquí me pasé de lanza y se me escurrió el promotor de adherencia, entonces aquí voy a esperar a que seque tantito y con tantita agua y lija, lo voy a lijar para que no se vea eso, pero mientras le voy a dar a todos los defectos de acá, para taparlos, en estos de aquí que no está bien, sale, entonces se lo voy a esperar en esa parte de ahí. Bueno, ok, entonces acabo ya de aplicar su primer, vamos a esperar una hora, hora y fracción para que empiece a secar y poderlo lijar, ¿va? Y ahora sí ya aventarle su base de color y su transparente. Aquí ya nada más voy a esperar tantito más, para que con una lija 600 y tantita agua, difuminarle ese chorreado que se me fue con el promotor de adherencia, yo creo que sería suficiente, ¿va? Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es aventarle primero las manos de base de color a los parches, hasta que se cubran y ya posteriormente una abriciada a todo lo demás, ¿vale? Igual acá, aquí, en la esquinita y en todo el paragolpes, ¿va? Pues así lo hacemos. Bueno, ok, ahorita ya le aventé unas manos a la base de color, de base de color, perdón, y a los parches, entonces ya se están cubriendo, ya se cubrieron, ahora sí ya podemos agarrar parejo toda la pieza. Esta pieza va a ser desde aquí hasta aquí, hasta aquí va a ser el color y hasta aquí va a ser el barniz y hasta aquí va a ser el blender, ¿sale? Entonces vamos a ir aventando de a poquito a poquito ahorita y ahora sí a todas las piezas, ¿sale? A todo lo que es la cajuela y esta parte de aquí para que ahora sí agarren el color completo, ¿va? Ya le pusiste. Ya, pues. Bueno, acabo de dar la primera mano de transparente, fue muy briciada, de hecho pareciera que no está pintada, bueno, con transparente, pero eso es para que la próxima que pongamos tenga adherencia, entonces aquí yo llegué hasta aquí con la pintura y hasta acá con el transparente y aquí es donde vamos a echar el blender entre estos dos, entre el viejo y el nuevo, ¿va? Entonces esperamos otros 10 minutitos a que se ore y aplicamos la segunda mano un poquito más cargadita, ¿va? No, nada, 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 nada. Y bueno, ya acabo de terminar de darle, bueno, ya es el otro día y acabo de terminar de darle una lavadita al carro, muy superficial nada más para mostrarles cómo quedó. Como pueden ver, pues quedó muy bien, no se notan ahí los golpes que tenía o los arañazos, que se veían más fuertes en esa parte de ahí, creo que para ser la primera vez quedó muy bien, entonces obviamente el carro pues tiene algunos detalles más que vamos a ir arreglando con el tiempo. Y así quedó, ahí quedó el poste, creo que quedó muy bien, creo que no se alcanza a ver nada del corte, aquí se alcanza a ver una rayita, pero es normal porque pues se tenía la cinta, pero cuando se pula, en cuanto se pueda pulir, vamos a darle una semana más o menos para poder pulir toda esta situación. Sale, entonces aquí se debe de desvanecer y bueno, agarrar su brillo normal, la cajuela creo que quedó muy bien, ya no tiene ese golpecillo, bueno, no golpecillo, sino tenía aquí la de escarapelar, ya está, una de abajo que tenía también. Y bueno, en general pues se ve muy bien, sale, para ser la primera vez que hago este tipo de trabajo, creo que quedó excelente. Digo, más bien, pues sí, quedó bien, no es que vaya a ser de exposición, pero creo que se ve muy bien, va. Estos también son detallitos que tengo que corregir, que es como chapopote o no sé qué, de luego cuando hacen las calles aquí en México, le echan chapopote nada más y pues obviamente pasa uno por ahí y empieza a brisearlos, vale, entonces vamos a tener que quitar todos estos puntitos negros y posteriormente le vamos a dar una pulida en general a todo el carro, vale, para que levante un poquito más. En general ya está quedando con mejor estética de como estaba, va. Y pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo, pues creo que fue algo no complicado así como tal, pero sí, este, lo mejor sería que fuera en un lugar cerrado para que no le caiga basuras al, al transparente, pero bueno, creo que quedó muy bien, la pintura está bien igualada, yo siento que no se ve, este, cambios de tonos de pintura y, este, pues creo que quedó muy bien, sale. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo y bueno, si fue así, por favor, suscríbanse, comenten, compartan, denle like a este vídeo y nos estamos viendo en el próximo, bye. Chau.